Yo soy un sol, tú eres un sol, somos un sol que se conecta al gran sol y desde ahí me expando en la luz que yo soy. Hoy nos encontramos felices de poder platicar con una artista en toda la extensión de la palabra que nos va a estar compartiendo muchas experiencias, muchos consejos. Gracias a la vida y gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrevistarla en una ocasión. Una gran intérprete, es un honor nuevamente platicar con usted. Estamos con Lila de Nequem. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues aquí estamos encantados de hacerlo esta vez a través de estos medios que yo no conocía pero que está muy padre que podamos estar cerca, estando tan lejos. Entonces, que viva la tecnología, que lo positivo siempre nos lleva a un camino de autoconocimiento, de luz, donde podemos ver un poquito más claro. Ese autoconocimiento tiene que ser a través de nuestra sombra, que a veces no es fácil, no nos gusta, pero es muy necesario hacer para integrarla, no resistirla. Y cuando se integra, curiosamente, entras como a tu cuevita interna y de repente se hace la luz. Dices, ah, caray, te hubiera sabido antes que lo único que tenía que hacer era integrar mi sombra para no rechazarla. Entonces, tener esa aceptación hermosa de verte tal como eres, no como tú pensabas que eres. Entonces, pues es lo que yo hago, lo que hago para mantenerme con mi frecuencia hasta arriba, ya sea que me ponga a cantar, a bailar, a hacer cosas que me aporten algo, no que me quiten o me llenen de miedo, como en este caso son todas las cosas que escuchamos del exterior. Claro, porque de por sí ya veníamos viviendo tiempos difíciles, sucesos por todo el mundo de todo tipo y tantas cosas bonitas que sigue habiendo, pero precisamente a veces no las conocemos, no nos acordamos, no las tomamos en cuenta o a veces nosotros mismos no nos conocemos. No sabemos qué somos capaces de hacer, si tenemos alguna otra habilidad y yo creo que este ha sido un tiempo perfecto para darte cuenta de esas cosas. Sí, yo creo que sí, además ha sido un momento de que sí o sí tenías que ir a tu interior y las cosas verdaderas valiosas en la vida, que es la salud, la familia, tu techo, o sea, cosas simples de la vida que no tienen nada que ver con lo que vivíamos antes, todo consumismo y que ponernos acá para ir allá. ¿Ahora dónde nos ponemos todas esas cosas que realmente? Para ir a la sala. Exacto, entonces nos hemos, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de las cosas importantes y que las que antes tenían tanta importancia ya no las tienen ahora. La vida pues como que hubo así como todo el mundo está despertando a que esa es una realidad y que no hay cosa más hermosa que ir a tus adentros y verte por dentro y entonces hacer una reconciliación. Y son momentos como si nos hubiéramos metido pues a un retiro, quiero decirlo como un retiro en el donde podemos ir haciendo esa transformación que todos. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y son momentos para ir a nuestros adentros como lo hace así la mariposa en su estado de cristal, para irnos a la reflexión y ver qué hemos hecho en nuestra vida, qué es lo que tenemos que modificar, qué son las cosas que no nos funcionan y que aún seguimos haciendo, esperando resultados distintos. Tenemos que aceptar que lo que ya no funciona ya no funciona y hay que buscarle por otro lado, ¿no? Hay un pensamiento que me encanta que es como una persona que va por una calle y siempre se cae en un hoyo. Y siempre digo, no, es que me agarró medio distraída, pero ahora sí voy a saltar el hoyo. Y cuando ya lo va a saltar, vuelve a caer. Y así dices, no acepta, no está viendo que el otro lado de otro va. Hay otra calle. Y también tiene cosas, ¿no? No tendrá hoyos, pero tiene piedras. Pero hay que cambiar. Hay un momento que tenemos que dar la palabra ahí y cambiar hacia una nueva aventura. Y yo creo que todos vamos a empezar una nueva aventura porque no sabemos realmente que nos espera afuera. ¿Cómo se va a establecer todo? ¿Qué va a ser lo normal? ¿O antes no vivíamos normal? Pues todo es normal. Las cosas se modifican. Si algo seguro tenemos en la vida es que todo es cambio. Y este es un cambio más muy brusco, muy fuerte, pero que al final nos está enseñando algo. Si aprovechamos la experiencia, si sacamos jugo de esto que estamos viviendo y lo convertimos en luz. Yo sé que hay momentos muy duros. Ha habido muchas pérdidas humanas, gente amada, pero la vida continúa y no nos podemos quedar ahí. Pues eso es lo que hemos estado haciendo aquí en estos meses de confinamiento. Tratado de hacer cosas creativas. Me puse a escribir una conferencia que ya había hecho, que viene y proviene de algo que ya hice hace muchos años, nada más que hacía talleres, que duraban todo el día. Después salió Lile Juego de la Vida y ahora estoy haciendo estas conferencias musicales porque me voy haciendo así, conforme voy hablando, voy cantando lo que estoy hablando. Entonces se hace más amenos, se hace simpático. No estoy enseñando nada, simplemente estoy compartiendo una rebanadita del pie de limón que me tocó en la vida, de los limones agros que nos tocan a veces en nuestras vidas. ¿Qué haces con esa...? Porque la vida para mí es agridulce. Tiene sus momentos hermosos y luego largos y luego... O dejo ese dolor que estoy sintiendo, que este podemos evitar, la tenemos que pasar. Y hago algo con ese jugo de limón y hago pie de limón para endulzar los momentos agrios. Ese pie de limón obviamente es un pie luminoso porque significa que he aprovechado los eventos fuertes, las adversidades, para con esto hacer algo bueno y compartirlo. Entonces yo lo hago como una metáfora, como un pie de limón, que a mí me encanta el pie de limón. Y entonces se nace esta conferencia que se llama Vivencia, Reflexión y Restauración de la Mujer. Vivencia porque vamos al análisis de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en ese momento, cada quien. Yo pienso que las vidas son paralelas, se parecen y quizás sirva de espejo al desnudar mi alma y compartir un poco de mi vida, no porque sea importante, sino para compartir como le hice para aprender a hacer pie de limón con los momentos agrios de la vida. Y así vamos cantando y hablando. Y empiezo con una oración muy hermosa que en gratitud a todas las que fui. Y después cierro con otra oración muy hermosa y con música. Entonces, ahora hay pico amena en el que sin enseñar nada, solamente quizás abrirles una lucecita que tienen todo el mundo dentro de su interior para que vean que al final del túnel, de ese oscuro túnel que a veces nos toca estar en la vida, al final siempre hay luz. Pero hay que ir y hay que entrar a esa zona que no nos gusta. La vida sí que lo ve, no vamos a cuestionarnos cómo suceden ni por qué suceden, sino más bien para qué está sucediendo. Para qué está sucediendo esta situación que tengo que aprender de ella. En fin, siempre buscarle a mi madre el lado bueno a todos y siempre hay algo malo en lo que pueden usar. El yin yang, ahí está todo. Poder ver quizás un poquito de luz a través de la experiencia de las primas. Porque somos espejos, somos espejotes y lo que no puedo ver en mí, de repente lo puedo, alguien me lo muestra. Y dice, ¡ay, claro! Siempre nos ayudamos por eso. Para algo nos está pasando. Entonces, compartir mi experiencia para poder ayudar a las mujeres a que restauren a esa niña lastimada que es la que tenemos que sanar primero. A creencias y bloqueos tenemos que seguramente vivimos en la infancia y ahí nació esa primera edad que nos hace confundir el amor con el maltrato. Y es muy fácil, es una línea muy delgada. El misógino te ama y te odia muy bien. El amor-odio. Yo te amor-odio. Te amo tanto que ni conmigo ni sin mí. Entonces caemos en esas relaciones tan tóxicas, pero es por ignorancia de nosotros, es más por falta de amor a nosotros mismos, porque siempre es inconsciente. Hay una frase de Carl Jung que dice, mientras no hagas consciente lo inconsciente, te someterá y le llamarás destino. Ese es nuestro destino. Lo podemos cambiar. Tenemos que tener cuenta lo valiosas que somos como ustedes. Que todas podemos hacer algo, que todas podemos ayudar a otras. Si sanamos una, sanamos todo. Si sanamos a nuestra interior, lo que mejor puede dar una madre a sus hijos por herencia es una madre que ha sanado sus heridas de infancia. Hay que atreverse, hay que tener valor, hay que ser valiente, porque esto es aventarte al vacío. No sabía qué iba a suceder en este nuevo mundo que incursioné, en el mundo holístico y demás, pero yo siempre he sido aventada y me aviento sin red porque sé que voy a caer blandito porque tengo certeza. La certeza y la visión y la intención me lleva a confiar. Entonces, certeza, visión, intención, confiar. Y así es como comienza todo. Entonces, por ejemplo, esta piedrita que pinté el otro día, pues es una piedra, esa es de mar. Entonces agarré mis colores, pero yo la vi así. Entonces, antes de que estuviera así, yo la vi, la visualicé. Entonces, quiere decir que así es como se realizan. Los anhelos, porque somos co-creadores. Toda cosa que existe fue un sueño, fue un pensamiento antes. Entonces, yo pensé, la vi. En cuanto vi la piedra en el mar, dije, wow, yo ya le vi los colores, ya vi lo que quería hacer con ella. Y aquí está. Y este es nuestro destino. Pero lo hice consciente, consciente de lo que yo quería de esta piedrita. Cuando haces consciente, eso que haces sin conciencia, todo cambia. Y es fácil, es nada más un entrenamiento en nuestra mente, es ir entrenando nuestros pensamientos, convertirlos en positivos, porque los pensamientos son como nubes que están pasando. Y a veces pensamos lo peor, y a veces andamos tan bajo de frecuencia que estamos teniendo puro pensamiento negativo, negativo, pensando, esperando lo peor. Entonces, en esos momentos, cuando estamos tan intoxicados en la mente, hay que ir por momentos, buscar momentos felices que tuvimos. Ay, una Navidad del año pasado, que fue tan muerto. Entonces, ya distraes tu mente que está instalada en lo negativo y la cambias a algo positivo. Y lo vas haciendo, lo vas haciendo hasta que se va haciendo más natural, más orgánico en ti. Tú ya estás en control de tus pensamientos para entonces dejar en paz la mente, para bajar al corazón y funcionar desde nuestro corazón. Porque el corazón es el único que vive aquí, en el presente. ¿La mente siempre está en el futuro o está en el pasado? Siempre. Y usted, por ahora, me comentaba hace tiempo que vive muy cerca al mar, ¿verdad? Bendito Dios, sí. Gracias a Dios. Y pues, estoy siempre en contacto con la naturaleza que me llena, que me sana, que me inspira a tantas cosas. Cuando doy mis paseos en el mar y agradezco a Dios la vida, agradezco a Dios la salud, agradezco mi familia, agradezco las pequeñas grandes cosas y que generalmente no cuesta. Pues yo invito a la mujer a que busque dentro de su interior, que vea sus valores, sus talentos, todos tenemos talentos, que te estás pasando muy mal, que puedes hacer quedadillas y en el garage de tu casa empiezas a hacer tus gesés que son maravillosas, que todo mundo te chulea cuando van los domingos a comer, pues hacemos eso. Entonces siempre hay algo que podemos hacer cuando no tenemos esos limitaciones, esos bloqueos, esas creencias, pues sacamos nuestros talentos. Yo conocí una señora así, ella se puso a hacer quesadillas porque si es que mi familia me dice que son las mejores, pues póngasela a hacer. Pues no sabes qué increíble le fue así en la cuadra, en la colonia, allá para las 10, 11, la gente tenía una quesadilla y tlacoyito y nato porque era buenísima haciendo. Entonces saquemos nuestros talentos, no pensamos que la adversidad nos baje a tal grado nuestra forma de creer en nosotros, nuestra vibración, al grado de que no creamos en nosotros. Tenemos que creer en nosotros, aunque sea al principio como que haces que te lo crees, como que haces que te crees que guau, porque está dentro de ti y solamente que te da miedo aceptar. Fíjate que es como un ego al revés, así el ego que está por encima de los demás. También es ego cuando vivimos por debajo de los demás. Y es muy común. Sí, yo he sido de esas entonces. Pero me salvaba que siempre me aventaba. Dije, pues yo lo sé, pero yo lo voy a hacer. Y lo hacía y siempre me salía bien. ¿Por qué? Porque lo hacía con pasión. Porque en ese momento creía en lo que estaba haciendo, pero no me creía yo, sino en lo que estaba haciendo. Entonces fue algo, así es como he hecho los cambios de vida, como cuando supe que ya no quería mi secreto de este camino porque yo ya quería hacer otras cosas como esto que estoy haciendo. Pero necesitaba todo el tiempo para mí. Todo el tiempo. Entonces me lo regalé, pero también fue bello. En el momento que lo hice fue precioso ser con estas acciones de los teatros. Pero también fue hermoso. También me regaló cosas hermosas. El aprender de la disciplina, el aprender de que todo es posible si haces ese esfuerzo no comparándote con nadie. La competencia no es con nadie, es contigo. Es tú subir a un siguiente nivel de ti misma para no quedarte al margen. ¿Para qué voltear a otros lados y hacer la misión de tu vida? En este momento yo ya estoy. Esa misión que me tiene plena, que me tiene agradecida. Cada 15 días les cantaba la música, les tocaba mis instrumentos que tengo y mientras yo cantaba y les hablaba, ellas dibujaban, pintaban con pintura vegetal lo que la música les iba dando. No veas que dibujos siempre hacían soles con el arcoíris. Algunas me decían no, pero es que me salió muy feo. Tú no sabes todo lo que me dieron esas hermosas mujeres ancianas ahí. Llenaron mi ser completamente y extraño mucho esos momentos de ahí porque ahora justo nos dejan entrar. espacios para darles un poquito de alegría, de música, cuentos, de caricias, de que vuelvan a ser niñas porque la música tiene colores y tiene visión. Lo estamos dibujando y estamos escuchando y el dibujo va a salir lo que me pongo de aquí. Llenaron mi vida y espero volverla a hacer cuando esto pase porque pues algún día pasará como todo. Yo me cuido con TDS, una bicicleta. Yo hablo de mi experiencia, me he quitado la artritis, me he quitado la sinusitis y encima me tiene cubierta para este. Pero es mi creencia, yo lo estoy experimentando, lo quito y estoy feliz y agradecida. Y cada quien tendrá que hacer su investigación y ver que hay ya otras cosas que nos pueden ayudar. Los ancianos estén solos en estos momentos ese abandono creo que es peor que el bicho. ¿Tá fuerte? No sé, pero yo sé que yo confío, yo confío en allá arriba y todo va a caer en su orden nuevamente. Tal vez otro orden pero no dejaremos más a los ancianos abandonados y yo puedo ir regresar ahí a cantarles y a dibujar y pintar con ellos que es algo muy bello. Ahora les quiero llevar esto para que pinta piedrita son las pequeñas grandes cosas de la vida es una piedra pero que cobra porque tú le das ese amor esa creatividad hiciste algo bonito la piedra que ya de por si tengo muchas ganas de ir con mis hijitas hermosas a pintar piedrita. Lila aquí cuéntenos bueno la vimos en Caps cuando nosotros nos encontramos que sin duda es una conexión con el público que ha tenido durante o que tuvo durante mucho tiempo también la vimos hacer algunas participaciones especiales magistrales con Yuri en su especial de la OTI si hubiera invitación a volver a cantar a una participación especial ¿lo vuelve a tomar o ya de plano ya no? Si ya de plano no y no pregúntale a Hugo Mecuto que me ha invitado varias veces varias veces a cosas otra vez y otra vez me volví a buscar le expliqué le mandé el videíto del Colibri en fin todo lo que le expliqué que ahora mi caso era para sanar pues él muy lindo respetó pero hace un poquito me buscó en octubre que es live de navidad y no sé qué no sé cuán y pues nuevamente le dije gracias pero ya estoy con lo de viceconferencia entonces no yo soy una persona que me tardo a veces en tomar una decisión pero una vez que la tomo ya no hay para atrás porque lo he soltado tan hermosamente el último día que canté así con Yuri con las luces y todo fue en un lugar hermoso en el teatro de Pansolco en Cuernavaca está encima de una pirámide imagina haber cantado esa canción por última vez ante el público del mundo del espectáculo ahí wow es una gran señal y no lo busqué llegó me invitó mi amiga cantas conmigo ok y pues ya y yo sabía que esa fue la última vez que la cantaba entonces no es porque tenga algo de malo nada nada simplemente la etapa ya pasó ya mis letras son otras mi música es otra es otra cosa porque ahora ya no es para entretener sino para sanarnos porque hablo de la palabra dulce de reflexión en las ceremonias hago círculos de mujeres como si fuera la ceremonia de cacao que aunque en realidad nuestros ancestros estos pueblos indígenas que hacen cosas tan hermosas a veces también con hombres y lo que hago es honrar el espíritu la medicina del cacao el cacao no me refiero y este amargor de la semilla del cacao es dulce al hígado es increíble con los cantos lo que hace la medicina del cacao te permite tener una conexión para que se abra tu corazón y conectes todas las situaciones que no quieres tocar y la gente muchas se sueltan llorar porque en ese punto eso es lo que hace el cacao te da una conexión y empiezas a sentir te dejas de reprimir lo que sientes y ahí no hay de otra la energía que da tu voz tiene una intención que es que en el momento que lo estoy haciendo yo estoy ganando y ahora canto así en la del sur y en el spotlight y no sé las lentejuelas y eso es también hermoso y me encanta lo agradezco tanto porque se parece más a mí a quien soy yo verdaderamente también Lila de Necken la que se subía con las ventajuelas también es esa Lila y yo disfrazada de esa pista que tanto le gustó a la gente tanto agradezco es una gratitud y un amor el que siento pero con ese amor lo suelto y no duele ¿sabes? no duele porque es algo auténtico es algo bello yo creo que yo creo que soy muy pues muy bendecida por haber cerrado la actividad de esta forma que me haya llegado la música que me marcaran el camino para donde seguir y combinarlo con estas conferencias que empezaron hace muchos años y que hoy puedo dar ya completamente entregada cuando tú nada más existes automáticamente y no te das cuenta que son cosas inconscientes que son creencias que son bloqueos que tenemos que nos aparecen como fantasmas en nuestra edad adulta pero provienen de esa niña lastimada de ese niño lastimado entonces hacemos algo bonito para empezar a disolver nada es bueno ni malo quien quiere tirar la toalla también está bien porque el dolor es para eso es para hundirte o para elevarte pues mejor que nos eleve como globos y sacar lo mejor de eso y pues es una manera de servir es una misión que es mi misión de vida ya la traía ya la venía haciendo no podía pues de alguna manera mi carrera como artista para mí ya ya fue ya lo hice ya lo viví ya lo gocé yo lo que siento es hacer esto hacer mis ceremonias de cacao hacer mis festivales de psicoterapia siento una plenitud que nunca pensé alcanzar la abuela que los momentos y los cambios que van a edificar siempre entran rompiendo cristales estoy en un momento pues muy bonita en mi vida yo quiero agradecerle mucho este enlace hemos tenido unas fallas técnicas pero pues bueno es técnico son temas que uno uno tiene aquí su conexión y nada y ya como la misma es así de repente pasa y pasa algo que no está al alcance de nosotros pero mire hemos podido tener esta conversación a mí me da mucho gusto poder platicarnos con usted mucha admiración de mi parte desde lo que hacía antes que me encanta lo que hace ahora que también me encanta y me enseña y particularmente debo de tomar muchos muchos de los de los consejos o de las enseñanzas de las cuales hemos charlado el día de hoy y ojalá que esta entrevista sirva para que algunas personas que que lo necesiten que realmente todos siempre necesitamos algo que que les sirva que que los motive a buscar otras alternativas a sus vivencias a sus problemas y que esperamos que termine pronto esta situación para que podamos continuar usted en este caso que pueda continuar ayudando a esas personas que pueda continuar nutriendo más todo lo que ya sabe para sanar tenemos que tener la certeza y la buena voluntad de querer hacer y también si no también se va a alejar entonces siempre respetar el libre bedrío un abrazo de luz con mi cariño y un beso a su corazón muchísimas gracias señora Lila Deneken vamos a a seguirle a la vida con muy buena actitud con buena actitud muchísimas gracias le mando un gran saludo un abrazo y esperamos que próximamente podamos vernos cerquita de nuevo ahí que usted pudiera mostrar tantas de las cosas que se hacen en la conferencia ojalá un día podamos y mientras tanto a disfrutar de esta gran charla que hemos tenido esta tarde gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo